Hola, queridos amigos de heraldo.es, amigos de YouTube, hoy también nos vamos de viaje y nos vamos a una de las tierras que más quiero y más aprecio de todas, que no son pocas, pero esta ha sido mi segunda casa durante muchos años y ir para Vizcaya me encanta y estoy seguro de que a vosotros también. Efectivamente, vamos a hacer un bacalao a la Vizcaína. Ya les decía que ha sido mi segunda casa mucho tiempo, el País Vasco, en concreto Bilbao, y hoy vamos a hacer una receta muy, pero que muy bilbaína, más que bilbaína, Vizcaína. Vamos a hacer ese bacalao a la Vizcaína espectacular. Mirad los ingredientes que son muy sencillos para que nos salga una gran receta. Mirad, tengo unos lomos de bacalao que lo he cogido fresco, pero vosotros lo podéis coger de salado si queréis, tenerlo 24 horas o el tiempo necesario para quitarle la sal, pero en este caso fresco, que lo pasaremos por harina. Después necesitaremos la salsa de este bacalao a la Vizcaína, va a necesitar unos ajos que lo cortaremos en láminas, tenemos la cebolla también para cortarla, tenemos tomate natural triturado y pimiento asado, que este es comprado, es de bote, sin más, pero vosotros si queréis asar los pimientos, pues mejor os saldrá. Y no puede faltar el pimiento choricero, una buena cucharada de pimiento choricero para hacer una receta con estos ingredientes tan sencillos, pero tan ricos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a recetar una cazuela de esta guisa, más o menos, que sea anchita y no muy alta. Y el siguiente paso va a ser el bacalao. Mirad qué dos lomos tengo aquí de bacalao, espectaculares, sí señor. Mirad, como son muy grandes, lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad, ¿veis? Lo vamos a más o menos así, lo cortamos y tenemos para hacer de estos dos pedazos de lomo de bacalao, tenemos para hacer cuatro. Vamos a cortarlo bien, que la piel siempre se resiste un poquito, ya tenemos dos por aquí y estos, de este hacemos otros dos, ya tenemos los cuatro preparados. Esto lo pasaremos por harina y adelante. Como os decía, es bacalao fresco, por lo tanto, yo sí le voy a añadir un poquito de sal, poquito, no voy a abusar, pero sí le vamos a poner sal. ¿Por qué? Porque si fuese de salado, entonces ya ahí viene un poco más de riesgo, porque ya sabemos que siempre queda. Y si tenemos el bacalao ya salado, pues amigos, ya tenemos que tener un poquito más de cuidado, pero en este caso, como os digo, bacalao fresco, pues adelante. Vamos a poner la cazuela al fuego y el aceite, un buen aceite, como siempre ya sabes que utilizo este capricho aragonés, que es una maravilla de aceite y le damos bien aquí al aceite, que se tiene que pasar, pero bien pasadito, bien pasadito, que se quede dorado. Bueno, siguiente paso. Una vez tenemos ya el fuego, el aceite y tenemos los lomos de bacalao, la harina, vamos a esperar a que se caliente el aceite un poquito, porque no lo vamos a meter en frío, que caliente bien y nosotros vamos a pasar por harina el bacalao. Lo vamos a pasar bien por harina. ¿Por qué? Porque queremos que luego esta harina haga efecto en la salsa, ¿vale? Si vosotros queréis poner, que también es otra idea, un trocito de pan, después eso hará que también espese y también líqueno, también se puede poner. Yo no le voy a poner pan, yo le voy a meter bien aquí a la harinita, que se quede bien enharinado y lo paso por la sartén y veréis que doradito se queda. Y en cuanto esté, que esto ya lo tengo, en cuanto esté lo retiraremos. Mirad, vamos a ponerlo siempre con la piel hacia abajo. Bueno, pues una vez tenemos todo troceado, a la cazuela. Tenemos el fuego también puesto, lo tenemos no muy alto, lo tenemos al 6, que ya es suficiente, no se nos vaya a quemar la cebolla, ¿eh? Tenemos que tener cuidadín con el fuego. La repartimos bien y ahora la salpimentaremos. Pondremos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Bueno, pues fijaros cómo tengo ya la cebolla. He añadido los ajos, cuando ya he visto que estaba como a mitad, así, he puesto ya esos ajitos laminados y ahora fijaros cómo tengo la cebollita ya, la tengo ya preparada para recibir el resto de los ingredientes. Mira, lo que vamos a poner es el tomate. Vamos a bajar el fuego, porque ahora sí necesitamos un poquito de paciencia. O sea, añadimos el tomate y no lo vamos a tener dos minutos, no, porque el tomate es natural, o sea, se tiene que freír y tenemos que tenerlo pues aproximadamente unos 15 minutos, más o menos. Y a este tomate le vamos a poner también el pimiento choricero. Vamos a ponerle una cucharada generosa de pimiento choricero. Vamos a ver, esto es. Incluso vamos a poner un poquito más, venga, dos le vamos a poner. Bueno, pues lo dicho, lo hemos tenido 15 minutitos y fijaros qué aspecto tiene ya ese tomate con la cebollita y los ajos, para que lo recordemos. Fijaros, fijaros qué pinta está cogiendo. Bueno, vamos a bajar un poquito el fuego, no mucho, bajar un poquito nada más y añadimos el pimiento. No vamos a añadir todo, vamos a añadir una parte nada más. Recordar también que tiene pimiento choricero. Bueno, pues yo creo que con eso es suficiente y guardamos estos. ¿Por qué? Porque mirad, ahora vamos a cocinar el pimiento con el tomate y como ya está, como os dije antes, está asado, tampoco hace falta mucho tiempo. Vamos a tenerlo como cinco minutitos, porque luego lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a pasar por el chino. Lo dejaremos todo bien trituradito y cuando sea triturado lo volveremos a añadir. Bueno, esto va que vuela. Apagamos el fuego, quitamos la tapa y ya lo tenemos todo, vamos, todo en marcha. Y aquí tenemos el chino también preparado, el que trabaje el chino, ¿no? Eso está claro que los chinos trabajan, ya lo creo, no tienen horario. Bueno, pues con cuidadito vamos a ir pasando poco a poco, tampoco nos vamos a apresurar y le vamos a dar vueltecitas a esto hasta que quede, pues eso, pues fíjate, pues todo bien trituradito, trituradito, eso es, así, poquito a poquito. Bueno, pues ya lo tenemos pasado por el chino, vamos a repelar todo bien para aprovechar todo, eso es, y fijaros, ¿eh? Pasadito por el chino ha quedado pues como queríamos, claro. Sí, señor, preparado ya para continuar. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Pues meterlo otra vez dentro de la cazuela. Así de fácil y así de sencillo. Ponemos el fuego y para dentro, eso es, todo, todo dentro y ya tenemos la salsa que queremos para este bacalao a la vizcaína. Vaya, vaya, mirad, mirad qué maravilla, vaya pintona, vaya pintona que tiene, ¿eh? Una vez ya tenemos la salsa, pues lo siguiente, metemos el bacalao. Cogemos el bacalao, vamos a ver cómo lo hago para que no se me rompa, esto es muy sencillo. Ponemos estos lomos de bacalao. ¡Ah, qué pinta tiene! Va a estar esto más rico, ya lo creo. Ponemos pie en separadito para que se vaya haciendo, pues poquito a poquito. Bueno, y ahora ponemos el pimiento, ponemos unos tiritas de pimiento que lo pondremos por encima, eso es, despacito, ponemos el fuego medio para que no sea demasiado y que se nos vaya haciendo el bacalao con la salsa. Pues cinco minutos lo hemos tenido, ¿eh? No hace falta más porque esto enseguida está. Bueno, podéis echar un vistazo y disfrutar porque esto, esto está, bueno, a los amantes del bacalao, que yo sé que son muchos, estoy seguro de que les gusta este lío. Ya un día haremos un pilpil, ¿eh? Claro que sí. Bueno, vamos a llevar esto para allá y vamos a servirlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mirad, vamos a coger este lomo, este lomo, ¡buah! que tiene una pinta que no se deshaga. Eso es, mirad, si tenemos lo que queremos presentar bien, fijaros qué aspecto y cómo se... ¡Bah! es que está muy rico, ¿eh? Os animo a que lo hagáis, de verdad. Oye, hacer el favor de suscribiros, ¿eh? Meteros en el canal, conmigo, que estoy deseando que seamos muchos, ¿eh? Espera, esto es suficiente. Vamos a poner un poquito más de salsa, eso sí. Vamos a poner la salsita por encima, ¡buah! Esto está de lujo. Y esto poquito más también. Bueno, yo creo que es suficiente. Bueno, también podemos hacer una cosa. Una vez tenemos ya bien de salsa el tomate bien cubierto, lo que hacemos es, con cuidadito y con unas pinzas, pues podemos coger unas tiras de pimiento y ponerlas por encima. Y al que le gusta el pimiento, pues disfrutará. ¡Je! Ya lo creo que disfrutará. Y esto también por aquí, y esta otra también por aquí. Bueno, pues con esto, yo, amigos míos, creo, creo que es suficiente. Espera, que se me caen las pinzas. Vamos a tener cuidadito, no se nos caiga nada. Limpiamos, eso sí, el plato, para que no quede nada sucio, estas gotas que ha habido por aquí, pues las quitamos. Listo. Bueno, amigos míos, aquí tenemos un bacalao a la vizcaína espectacular. ¿Qué me decís? ¿Os animáis a probarlo en casa? Haced el favor, ¿eh? Probarlo y disfrutarlo. Fijaros que dos lomos de bacalao hemos hecho a la vizcaína, que parece que es un plato muy complicado, pero siguiendo los pasos, poquito a poquito, poquito a poquito, yo creo, bueno, yo he sido capaz de hacerlo, o sea, que sí, yo soy capaz de hacerlo, sin ser cocinero, sin tener mucha idea de esto, simplemente con una serie de nociones y de conceptos, sacamos adelante unos platos sensacionales. Así que, amigos míos, os animo a que hagáis lo mismo, que disfrutéis en la cocina, en familia, que es de lo que se trata. Nos vemos en la siguiente receta, pero suscribiros en mi canal, que es gratis, que no hay que hacer nada, que no hay que pagar nada, hombre, suscribiros. Os espero.